Música Música Os voy a presentar a una mujer Fijaros, fue Bueno, ella no quería ir Al casting de Yo soy del Sur Pero Engañada la lleva su amigo Antonio Rodríguez Llegan al casting Y dice Antonio Vengo con una amiga Pero no ha formalizado Digamos La inscripción No está inscrita como tal, no ha rellenado Y dice no, 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 no puede ser 700 personas ahí esperando para hacer el casting A todo esto que Antonio insiste Y se entera El director de la historia Que ella no quería ir al casting Pero que canta muy bien y tal y con Y le dicen Esas son las personas que yo quiero en el concurso Sí, que se quede Este aquí que María Inocente No sabía nada de la encerrona Pues le dicen María Que vas a hacer el casting Con cuatro sevillanas Que se sabía Poco más Antonio de momento sigue vivo No sabemos cómo Pero resulta que esta mujer Después de la encerrona Hace el casting Lo pasa Gana el concurso Hay que ver lo que es el destino María Buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Quién te lo iba a decir a ti? A mí Es lo que digo siempre Todavía estoy sin creérmelo Y menos bueno Antes no me lo decía nadie Porque Yo quería que ibas a los almacenes A comprar ¿Todavía te quedan ganas de matar a Antonio? Una poquita Si tú quieres entre los dos Pues ya lo rebatamos Yo también le tengo ganas A mí no me ha llevado ningún casting Pero vamos Pero también tiene hambre También le tengo ganas a Antonio Bueno, si no llegas a ser entonces por Antonio Tú no hubieras participado Yo no voy No voy al casting Porque es lo que digo siempre Yo siempre he estado Yo siempre he estado cantando Entonces yo estaba siempre fuera Siempre Sin parar Yo le decía Así que yo estoy muy tranquila Yo entre la peluquería Y los bolos que tengo Yo no quiero más Que yo no quiero más Y pero que va Que va Me llevó Y como digo siempre Que ella creía que iba a los almacenes Y ahora allí se puso Venga dame los datos para firmarme Le digo que no te doy los datos Esa es otra Que tú no querías rellenar No, que fue el papel medio rellenado O sea, el destino vuelvo a decir Que es el destino Es que estaba para ti Es increíble La verdad que es muy fuerte Y ya una vez que estaba Ya una vez que pasé La verdad que Mucha ilusión Muchas ganas de trabajar Y en ese trayecto Me dediqué solamente A lo que es el programa Pero cuando a él le decían Que no podía hacer Porque no estabas inscrita No había rellenado la inscripción Y tal ¿Tú te enterabas? ¿Estabas allí presente? No, yo estaba afuera Pero me dijo Me salió para comentármelo Y le digo Sí Pues venga, pues venga Venga, venga, venga Venga, venga, Antonio Vámonos Dice Ya, pues ya está Pues venga, pues vamos Y entró para despedirse Y fue cuando dijo Que Dice Vamos, ella tampoco quiere Porque si ella se lo hizo Ya nos vamos Así que no pasa nada Y ya fue cuando le dijo Que Que esa era la clase De persona que quería Total Que Pasas el casting Y ganas el concurso Así haciendo un resumen Muy rápido Pero bueno Ahora vamos a repasar un poquito Como ha sido todo Hasta llegar a la final Y conseguir ganarla Ahora ya en serio Si no fuera por Antonio Rodríguez También Pues no estarías aquí Como ganadora De esta edición De Yo soy del sur Así que aunque Tenemos ganas de matarlo Pero también lo queremos mucho Una mezcla un poco rara Ahí que tenemos María y yo con Antonio Total María es Fijaros Es peluquera Que tiene una peluquería Aquí en Tengo una peluquería Aquí en Villa Martín En Las Lomas Seis más se llama Y tiene la muchacha en mente Abrir una nubrique Pero Pero si tú ya Ya eres como Beyoncé Tú ya tienes una carrera artística Tú no puedes seguir pelando María Tengo porque siempre ha sido Bueno aparte de De mi ilusión Siempre ha sido cantar Siempre ha sido también De tener Más de una peluquería A mí A mí la peluquería Es que me encanta Me encanta Porque ha sido Vamos Ha sido mi vida Y es mi vida Y la verdad Es que quiero tirar el martor Otra vez Si te queda tiempo Oye Puede ser una empresaria De éxito Y cantante también De éxito Pero tú cantas En la peluquería O no Yo estoy en la peluquería Todo el día cantando Tengo que ir un día Conmigo tienes poco trabajo Pero un día Tengo que ir a verte Por lo menos Sí, sí Bueno allí Lo que yo digo siempre Allí aparte de De trabajar Hay que pasárselo bien También Hombre Las clientas No van a ir Y van a estar Con la pobre mía Más aburrida Y todas las cosas Digo ¿Qué te vamos a hacer? Siquillo Le voy a ir a dar al lado Le traigo cuatro cazas cada una Un cantecito Y la verdad Que estamos muy bien Yo siempre intento De que mi clienta Se sienta como en su casa ¿Y de cantar De dónde te viene? O sea ¿Alguien en tu familia Ya cantaba antes que tú? Mi padre Mi padre Una hermana de mi padre También por parte de mi abuela También por lo visto Mi abuelo Que yo no No llegué Bueno sí Llegué a conocerlo Pero no la música Y después mi hermano Mi hermano también canta Y sobra la guitarra ¿Una familia de artistas? Una familia de Un poquito de todo ¿Y más o menos Cuando empezas tú? ¿A qué edad Empezas a hacer tus pines? Pues yo La primera actuación Que hice Lo alto de un escenario Fue aquí en Villa Martín En Matrera Con Once años tenía Once años Con la canción De Estrella Morente Lo alto del Cerro del Palomares La primera que hice ¿Tienes más de Copla De Sevillana De Flamenco Un poquito de todo? Yo soy flamenco Bueno y sevillana Un poquito de todo La verdad Bueno ¿Cómo ha sido la experiencia De Yo soy del Sur Todo ese tiempo Y en el concurso Que me imagino Te habrá hecho crecer Como persona Pero también como profesional Has visto ya Como es la tele por dentro Que es todo mentira Yo siempre lo digo La tele es puro teatro Ella es muy de verdad Y yo también soy de verdad Pero la tele es todo Bueno María La tele Es así La tele es Es como Y el que no me crea Que vaya un día de público Y lo vea Y lo vea Es como cuando llegáis Al plato y decís Uy Pero yo pensé Que esto era más grande Y digo Pues esto es lo que hay Tampoco Te creas tú Que es que la tele Lo magnifica todo Esto es como muy grande Pero después En fin ¿Qué tal la experiencia? La experiencia ha sido muy bonita Muy bonita porque Mira te traes compañeros Te traes muchas amistades de allí Los trabajadores Y es lo que yo digo siempre Que en un sitio te traten bien Yo creo que es todo Y yo la verdad Que no tengo ninguna queja Ni una queja De Tanto de directores De cámaras De redactoras De vestuarios De todo Todo la verdad Que súper bien Muy contenta Muy bien Me traigo muchos momentos buenos Muchas risas Muchas cosas bonitas Es curioso Ahora que hemos sabido Que la nueva dirección De Canal Sur Se carga A María del Monte Y el programa Menuda Noche De Juan y Medio Lo que no sé Es si se carga el programa De Yo soy del Sur Pero está claro Que a María Como presentadora La nueva dirección De Canal Sur Toma esa decisión ¿Qué tal tu relación Con María Por ejemplo Con ella? Mi relación con María Es fenomenal Una gran persona Es muy sencilla Muy mirde Muy buena Y la verdad Cuando me enteraba Yo creo que no No saben la persona Que van a perder De Vamos De presentadora Y ya no es presentadora Sino como persona Porque María Era la que allí Lo llevaba Y todo María nos ponía A nosotros Era la que nos daba Tranquilidad Confejos Increíble Nos ayudaban todo ¿En algún momento En algún momento Tú te viste ganadora Aunque sin querer Reconocerlo Porque uno Por dentro Dice Yo no voy a decir nada No voy a hacer Que meta la pata Pero en algún momento Tú te viste con posibilidades Nunca Nunca Yo cada vez que he llegado Un sábado Lo primero que le decía A Antonio Y a mi hermano Y a mis compañeros Decía Este sábado voy yo a reto ya Ya este sábado Me toca a mí y a reto Ya este sábado Me voy yo Y todos los sábados me iba La verdad que no No llegué nunca A verme ganadora Pues mira No te fuiste Sino Que llegaste a la final Y encima Ganaste Y Villa Martín Y la Sierra de Cádiz Está muy orgullosa De María Márquez Que ahora Está realizando Concertos con sus compañeros Has hecho dos Te quedan otros dos Creo Y luego ya Giras tuya En solitario Ya en mi Claro En mi en solitario Y ya Bueno Lo que Lo que es Agosto y septiembre Estoy yo sola Y ya después Empezamos lo que es A grabar el disco Y demás Que lo compren Mucha gente La cosa muy mala Si yo te contara Pero vamos Seguro que se vende Como rosquillas El disco de María Márquez Ya más o menos Tienes visto temas O todavía no Todavía no Todavía no Porque estamos esperando A pasar Lo que son Los conciertos que tenemos Hasta un poquito Más tranquila Ya nos ponemos A mirar temas Y a ver Cómo lo hacemos Y dice esta mujer Que quiere abrir Una peluquería No briques Pero que no se entera Pero si tú ya Con la carrera artística No te va a quedar tiempo María Siento quitarte la ilusión Pero que tú lo sepas Una vez que te vende A lo mejor si algún día Por lo que sea Dejas el mundo de la música Y el artista Y todo esto A lo mejor sí Pero yo te pronóstico Tiene una larga carrera En el mundo de la música Y yo soy muy brusco Para eso Acuérdate de mí Por el de lo que te digo Bueno yo espero Espero tener Aunque sea un huequecito Para la peluquería Yo mira Me conformo Con que no cambia Que siga siendo así Porque este mundillo También tú lo habrás vivido Hay de todo Entonces claro Tienes que tener Los pies en la tierra Y la mente fría Siempre, siempre Yo es lo que digo siempre Primeramente los pies en la tierra Y después siempre humildad Tú con humildad entras en todos lados Tú puedes ser una máquina cantando Que si tú no tienes humildad Tú no vas a entrar en ningún lado Entonces yo Es lo que digo siempre Yo antes he podido Antes de entrar en el concurso Estaba cantando Y con la peluquería Cantando Y yo voy a intentar De hacer Aunque sea un poquito No más Pero por lo menos Está en la peluquería Un poquito Es difícil No sé qué pensar Antonio Que es tu manager Pero lo veo yo Lo veo complicado Pero bueno De todas maneras Como te vamos a seguir Vamos a seguir tu carrera Pues ya veremos Si pues con la peluquería Si abres la de Ulique O no En fin Tienes mucho trabajo por delante Ahora te encuentras Con todo el cariño De tus paisanos De Villa Martín Bueno de toda Andalucía De toda la provincia Y eso a veces Llega a abrumar Tanta gente diciéndote Que eres muy buena Que lo haces muy bien Entonces hay que tener Templanza Y como tú dices Los pies en la tierra Si no te lo puedes terminar Creyéndote Y luego Te pueden meter Hombre claro Ante todo Yo siempre le estaré Le estoy Agradecida A toda la gente De mi pueblo De Andalucía Y fuera de Andalucía Que es increíble La gente que me habla La gente que me sigue Porque yo es lo que digo Siempre Yo sé que Hombre Era conocida Porque Por eso Siempre le conocía Por cantar En el pueblo Lo que sea Pero tanto Tanto La verdad que No me esperaba yo De la gente Pero vamos Agradecérselo 100% Y como siempre digo Los pies en la tierra Han volcado contigo Las votaciones Los comercios Los particulares Todo el mundo Todo, todo, todo Tanto particulares Comercio Ayuntamiento La gente que Más humilde Las que tienen más dinero Todo, todo Es que ha sido Ha sido increíble Yo recuerdo En la Feria de Muestras De Villa Martín Había unas chicas Con un stand Con las camisetas Las chapas Y todo esto Para apoyarte Vamos Ahí estuvimos hablando Con ellas Montaron Montaron un stand Para los votos Para apoyarme Para los votos Qué maravilla Que tanta gente Confía en ti Eso es mucha responsabilidad También Porque tú no quieres Desfraudar a nadie No, no, no Yo a revés Yo cuando me monto En el escenario Siempre Yo me puedo tirar Dos y tres horas Cantando Pero me transformo Porque yo quiero Que quede a gusto De todo el mundo Que todo el mundo Se vaya satisfecho Se vaya bien Y tenga ganas de repetir La verdad Bueno Total que Tiempo para descansar No vas a tener ¿No? Me parece No Pero bueno Como tenga tiempo Para descansar Eso ya es mala fe Pero un poquito mujer Bueno, a lo menos Una semanita Pero Pero ya está Ya está Y tu familia O sea Cuando ganaste el concurso Tu familia Familia increíble 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 Les ha dado vida Vida Hoy vía Vía no Vida Vía, vida Da igual Vía también se puede decir Lo aceptamos La vía del tren Lo aceptamos Aceptamos Vía Como Vía Porque estaba Pensando ahí No sé Que estaba pensando En mi abuela Y eso Digo La vía En fin María Márquez En estado puro Si no No sería ella Si no No serías tú Se estaba tardando Un poquito Pero sabes que Al final la gente Con lo que se queda Es con eso Porque por muchas preguntas Que yo te hagan Se van a quedar Con la anécdota De Vía Porque sois así De puñeteros Que a mí me pasa Mira Ahora escucha La entrevista entera De 30 minutos Y no se acuerdan De nada más que de Vía Ahí, ahí Porque sois malos Dios, quedáis con los chungos Con todos los chungos Total María Entre sus actuaciones Tiene una muy especial Que será en La Feria de Tu Pueblo En la Feria de Villamartín Que ahí vamos a estar Como todos los años Y seguramente Podamos hablar con ella Ese día Y hombre La Feria ya Eso, cuidado Eso ya es un punto Y aparte María Yo creo que la caseta La caseta La van a tener que hacer Tres veces más grande Este año Oh, Dios quiera yo Esperemos, esperemos La chica, seguro Esperemos La verdad que Lo que más gana Tengo es de Canto en mi Pueblo Porque a mí siempre Me ha dado mucha Mucha alegría Cantar en mi Pueblo Y la verdad que Estamos preparando Algo diferente Algo Muy guay Lo veremos Lo veremos Y esperaremos Con muchas ganas Ese disco Primer disco De María Márquez Y esperaremos A ver si abre La peluquería nubrica En fin Que lo vamos a contar Todo Vamos a estar pendientes No le vamos a quitar ojo Y como rock manager Nada más y nada menos Que Antonio Rodríguez Que Me vuelve loca ¿Qué vamos a decir tanto? Acá ven Salas fin ¿Por qué no quieres salir así Antonio? ¿Por qué? Se ha terminado el baile ahora Y está un poquito Pero no pasa nada Ven que te conozca la gente Bien Ven Está muy guapo Antonio Cógete una silla y ponte ahí A cinco a la cabeza Venga Antonio Ponte en una sillita Hombre un momentito Sí, total Antonio Rodríguez Antonio el bailador No lleva años Antonio bailando Bueno, manager Nada más y nada menos Que de una figura Como María Márquez Cuidado No te va a faltar el trabajo A ti tampoco Eso es lo que más le debemos Que no vamos a parar En casa Ni para descansar Y bailar Así sea ¿Cómo fue lo de la encerrona? Tú ya lo tenías todo calculado No, yo tampoco sabía Que había casting Otra compañera de aquí De Villa Martín Que le mandó un recuerdo A María Oñate Me llamó por si quería acompañarla Con ella a los casting Y le dije que sí No tenía nada que hacer Bueno, siempre tengo cosas que hacer Pero yo voy ahí Yo vivo al día Y fui con ella acompañándola Y me acordé de De mi otra María Y yo María ven Yo sé que ella no quería ir Digo no, ven conmigo Que Que nosotros vamos a invitar En unos almacenes Que tengo que comprar cosas para baile Allí compro tu cosa para la bolquería Y así fue Nos fuimos a los almacenes A los chinos Y de allí La encerramos Mira tú por dónde Dónde está hoy María Ganadora de Yo soy del sur Así que a ti te corresponde No, no me estoy refiriendo a eso Vale muchísimo Es una gran artista Pero me refiero que Mira sin quererlo Un día se va Engañada Que iba a hacer No sé qué Unas compras Y resulta que ella es Ganadora Esto es porque Tener que estar ahí Porque la vida y el destino Yo creo mucho en eso María Te tocaba estar aquí En ese sitio Y a partir de aquí Bueno pues ya veremos A dónde llega La verdad que sí Yo siempre digo que Que esto ha sido Un regalo de Dios Para mí Porque yo no me lo esperaba nunca Y muy contenta Y ya estoy Digo Ha vuelto a pelar Después de Ahora voy para allá Nada más terminado Voy para allá Como ya No tiene tiempo para Nada más terminado Ya tiro yo para abajo Ya me están llamando Fíjate El próximo reto Que lo sepas María Es ir a Superviviente Ya tú te lo vas pensando Mira Me va a venir un día de lujo ¿Por qué? Nos vamos los dos María Nos vamos los dos Yo le iba a pasar más Porque yo me iba a comer Hasta la tierra ¿Es qué? Yo me iba a comer Hasta la tierra Mira Bueno Las ramas de los árboles Que ya están blandas Para nosotros Yo me como hasta el cámara Porque yo no aguantaría María ¿Qué querés que te diga? La verdad Yo sé como los cámaras Se atreven a trabajar así Con el hambre que tienen allí La gente Si quisieran Te da bien Que te vayan a pegar un bocado A mí me llaman Superviviente Y los cámaras no viven Ya te lo digo yo Porque me como todo Es que la comida Está muy buena María Está buena Está buena Además Mientras más buena Más engorda ¿Qué es la puñeta? Y ahora te ponemos a pan Ay Dios mío Te duele y todo Pero eso es bueno también Para tener ese arte Y esa gracia Y cantar como canta María Bueno Pues la dejamos Tiene que ir a la peluquería Muchas gracias por atendernos Y yo recuerdo Que en otros concursos Por ejemplo En el se llama Acopla En otros concursos Y teníamos por ejemplo A Laura Gallego De Algar Y todo el mundo ¿Cuándo vas a entrevistar a Laura? ¿Cuándo vas a entrevistar a Laura? Que no podemos Que tiene un contrato de exclusividad Que no nos deja Hacer una entrevista Eso fue un martirio Yo ya no sabía Cómo decirlo Que no podíamos Que no es que tuviéramos Nada en contra de ella Después ya sí La entrevistamos Un montón de veces A Laura Que es un encanto de niña Incluso recuerdo una vez En la feria En la feria de Arco Ella iba pasando Y dijimos ¡Hombre, Laura! Y allí mismo la pillamos Y habló con nosotros En el caso de María Ha sido distinto Lo cual agradecemos Y podemos hablar con ella Desde el minuto uno Para que os quedéis Tranquilitos y tranquilitas Si quieres aprovechar Para enviar un saludo No solo a tus paisanos De Villa Martín Sino de toda la sierra Donde nos están viendo Y también para todo el mundo A través de internet Porque nuestra página en Facebook Y nuestro canal en YouTube Nos siguen muchísimas personas Bueno, en Facebook Tenemos ya 14.700 seguidores No está mal Y a ver si con el saludito tuyo Pues sube un poquito más María ¿Vale? ¿Qué le quieres decir? Pues yo darle las gracias Como siempre Por todo el apoyo que he tenido Y que sigo teniendo Y deciros que por favor No se canseis Que ahora es cuando viene la mejor Y que vamos para arriba Vamos para adelante Que muchísimas gracias A toda mi gente Y a mi club de fans Un besito Pues nosotros con María Despedimos del programa de hoy Mañana más a partir De las 9 y media de la noche A la sombrita El magazín de verano De Canal Sierra de Cádiz Nos vamos con María En la peluquería A mí me hace falta un peladito María, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú hombres pelas también O solo mujeres? Claro, yo de todo Yo de todo un poco Venga, vamos para la peluquería Y no os olvidéis de María Márquez Que va a dar mucho que hablar No hay cordura sin locura No hay cordura sin locura Te lembré en mí